Jóvenes de Oaxaca de Juárez y Cimatlán de Álvarez integraron la Orquesta Filarmónica de Fundación Azteca que ofreció un concierto en el Zócalo ante 200 asistentes. Los músicos estuvieron divididos por instrumentos, los de cuerda, los de viento, los percusionistas y al final las voces. Entonaron diversas melodías de compositores mundiales, también música de las diferentes regiones de Oaxaca, así como el tema de Star Wars. El director Cervantes encabezó esta Orquesta Filarmónica y dijo que es un esfuerzo en conjunto de cada uno de los músicos y de los 15 maestros que estuvieron ensayando cada una de las canciones durante los últimos dos meses. Primero que nada una emoción muy grande, en segundo lugar una responsabilidad muy grande y en tercer lugar compartir nuestra misión es el trabajo que hacemos todos los días de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 12 con los niños de Cimatlán, pues mostrarlo a la gente, compartirlo. Entonces creo que son tres aspectos fundamentales. Pues un concierto de música clásica, pero también con escenas al frente, con jóvenes que ya están desarrollando partes escénicas y solistas en la voz, también un poco de actuación y también un poco de información a la gente de qué significa la música, cómo nos podemos acercar a ella. Entonces tengo también el compromiso y la responsabilidad de compartir un poquito con toda la gente que nos acompaña, es el punto final del trabajo de unas personas que voy a mencionar y que son lo más importante en este proyecto, que son los maestros. Es un equipo de trabajo de 15 maestros, cada maestro especialista de su instrumento, es hacer una diferencia en los proyectos musicales y ellos son los que se encargan de trabajar diario, de perfeccionar, de enseñar técnica, de enseñar afinación, calidad de sonido, precisión rítmica. Y a mí me corresponde, ya que ellos hicieron ese trabajo, unirlos en las cantidades grandes para que vayamos todos juntos y podamos tener una armonía final ante el público. Pero la verdad es que el trabajo mayor lo hacen los maestros. Agradeció el apoyo del público asistente y comentó que la música lo tiene que vivir cada uno de los oaxaqueños, ya que la música es un sentimiento que crea nuevas maneras de vivir. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.